¡Ale! 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 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Pregón Verde TV, el canal del hincha verdolaca. El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez vuelve a generar polémica por sus declaraciones, esta vez por lo que mencionó en cuanto a la salida de John Solís de Atlético Nacional al fútbol de España. Asimismo, por lo que dio a conocer, según él, las razones de la no convocatoria de Kevin Mier a la Selección Colombia, esto para disputar los partidos ante Venezuela y Chile en el inicio de las eliminatorias al Mundial del 2026. La salida prematura de John Solís de Atlético Nacional hacia el fútbol de Europa ha generado una fuerte polémica no solo entre los hinchas de Atlético Nacional, sino además de la prensa nacional. En este sentido, de nuevo Carlos Antonio Vélez dio a conocer detalles de la transferencia de este jugador al fútbol de España. Además, con su habitual polémica forma de hablar, comentó lo que para él significa la prematura salida de John Solís de Atlético Nacional. Escuchemos a continuación cuáles fueron las declaraciones de Carlos Antonio Vélez. Ya se debió haber firmado esta mañana lo de Solís. Miren, ayer les di las cifras y esas son 4.9 millones de euros por el 80%. El negocio de Nacional está en la reventa por el 20% que se reservó. Faltaban unos flecos ayer y solamente se terminó una noche. ¿Qué estaba pendiente? Los porcentajes. Nacional solamente recibirá aproximadamente el 60% de esa cifra. Estoy hablando de casi 3 millones de euros. El resto van en comisiones. Comisiones obligadas por FIFA. Porcentajes que están debidamente estipulados en las normas. Y listo, que le vaya muy bien. Es un gran jugador. Pero esto tiene que quedar como lección. Tiene que quedar como lección. Se afecta todo lo deportivo con las ventas prematuras de jugadores que todavía están en incubadora. Si el proyecto de un equipo es poner a jugar a sus fuerzas básicas, esos jugadores deben firmar unos compromisos con la institución y no se trata de amparar una esclavitud. No, señor. Es simplemente proteger los derechos, porque todos tienen derechos. El jugador tiene derechos, pero los clubes también. Es que no se puede alterar lo deportivo. Es que un equipo no puede dejar salir a Palacio. Bueno, Gómez no es de las nuevas promociones, pero a Palacio, a Gómez y a Solís, tres jugadores de la misma zona del campo, porque se afecta lo deportivo en el mismo tiempo. Y algunos de ellos sin el suficiente recorrido. Cuando no le han devuelto todavía a ese, comillas, ICFES, la deuda. Porque esos muchachos son de fuerzas básicas. Sí, claro, tienen méritos para subir, por algo subieron. Pero, hombre, por lo menos hay que tener una pizca de agradecimiento por aquel que me tendió la mano, me subió, me mostró, me puso el escenario para que me vieran y yo pudiera tener algún valor internacional. Eso tendría que ser así. Pero como no es así, entonces los clubes van a tener que hacerles firmar unas cláusulas a los jugadores que por lo menos los aten un tiempo. Mientras, después de su primera presentación, mientras estén en el equipo, hasta que no termine una temporada, no podrán ser transferidos, por ejemplo. Y eso no está violando ninguna norma. Y así se estabiliza un proyecto deportivo. Y así se impide que todos estos vampiros y sanguijuelas que están ahí o pegados al cuerpo de los jugadores que nacen de ese diamante en bruto, listos para exprimir y chupar lo que no les corresponde, vivir del trabajo ajeno, todos esos que están ahí al lado, que viven de ese jugador, pues no van a estar acelerando procesos y tratando de sacar un pesito en detrimento hasta del mismo jugador, porque se van cuando están en la incubadora, los sacan de la incubadora y se los llevan. Por eso es que regresan rápido. Es que la historia de los jugadores no se hace porque sean transferidos, sino cuánto tiempo permanecen y para dónde van. A mí ese cuento de que es que no van para Europa, pues sí, Europa es muy grande y en Europa hay campeonatos más pobres que el nuestro, futbolísticamente. Entonces yo creo que los clubes van a tener que atar, amarrar un poquito esos contratos con esos pelados para que no se alteren los proyectos deportivos si es que el proyecto deportivo está amarrado a esas fuerzas básicas. De igual manera, Carlos Antonio Vélez reveló unas razones de la no convocatoria del joven arquero Kevin Mier a la Selección Colombia, indicando que todo obedece a un supuesto favor que le estarían haciendo el de la Federación Colombiana de Fútbol, Alex Arquero de la Selección Colombia, Oscar Córdoba. Escuchemos cuáles fueron estas polémicas revelaciones. Lo del tercer arquero es un claro favor, eso de Vázquez, es un clarísimo favor a Oscar Córdoba, que fue el que les vendió eso antes de Japón e Irak, según me cuentan. Venga, y llamó a Mier, y llamó a Montero, y llamó a Ginás, llamó a jugadores del fútbol colombiano, pero particularmente a Mier, cuando más lo necesitaba Nacional, cuando estaban en finales, incluso en la final de la Copa, cuando Millonarios y Junior estaban jugando, se llevó a Montero y a Ginás, y no los quiso devolver. Y entonces uno dice, bueno, listo, lo está llamando. Seguramente cuando llegue al oficial, llega al oficial y no los llama. O sea, perjudicó a los equipos colombianos en los amistosos, y luego no les compensó en las llamadas oficiales. Y por último, es una lástima, pero en este equipo, en esta convocatoria, hay ocho titulares que enfrentaron a Ecuador y entregaron la clasificación y vendieron a Queiroz. Y debe existir un precio político para ese pasado lastimoso y dañino. Déjame leer aquí, en la caja de comentarios, qué opinas de estas noticias verdolarias. Nos vemos en un próximo video.